Freddy Nugra es un biólogo ecuatoriano que ha concluido con uno de sus trabajos de investigación beneficiando a los habitantes de la provincia. Como biólogos, básicamente somos los pioneros en Ecuador. Se ha sacado una guía de peces y macos invertebrados que no existe por la cuenca de Yoyo Napo. Se han hecho investigaciones de varios científicos, pero no son los ecuatorianos. Este es de Ecuador que hemos trabajado varios especialistas, para biólogos, gente del campo, del Ministerio del Ambiente, guías del campo mismo, junto con los compañeros de la Senagua que nos guiaron. Este trabajo ha sido plasmado con la impresión de una guía y un manual develando la riqueza que posee la cuenca hidrográfica del río Napo. Esta es la primera guía que tenemos para trabajo. No solamente sirve para tomar decisiones de la Senagua, incluso puedes utilizar el Ministerio del Ambiente, el magaf, puedes trabajar con especies nativas para trabajar sus piscinas. Los manuales y guías de estudio, de biomonitoreo de macroinvertebrados e ictiofauna fueron entregados a técnicos de la Secretaría del Agua y su contenido fue socializado con el objetivo de aplicar estos conocimientos en actividades de concienciación ambiental. Esta es una herramienta que se pueda replicar en otras cuencas, como la del pastaza, como la del napo, porque son las mismas especies. Algunas especies cambiarían, pero es una herramienta de métodos de campo de cómo muestrear, cómo trabajar, cuánto es el esfuerzo de trabajo, las técnicas que tiene que aplicarse y las recomendaciones. Para llegar a este resultado de valor para el país, el especialista de macroinvertebrados Edgar Segovia y James Vaquero, técnico de la Secretaría del Agua, visitaron 33 estaciones de muestreo de las cuencas de los ríos Napo, Cuyadeno y Limoncocha. Que debemos cuidar los cuerpos de agua, no los impactos ambientales, la pesca indiscriminada, por ejemplo, con dinamita, con barbasco, que trata este estudio de utilizar la técnica más adecuada, la más ancestral posible. La impresión de las guías y de los manuales fueron financiados por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OZCA, bajo la guía técnica de la Secretaría del Agua. Este primer trabajo, de Freddy Nugra, es un adelanto que se sumará a la Guía de Peces del Ecuador, libro que registrará a más de 900 especies que aún no han sido estudiadas completamente. Ali TV, la televisión pública de Napo.